hola bienvenidos a un nuevo tutorial hoy día vamos a hacer borlas que son muy fáciles y sencillas para hacer para decorar nuestros accesorios o nuestros trabajos vamos a empezar para este proyecto vamos a necesitar hilo que puede ser hilo de este que tiene dos colores o puede ser hilo de bordar en diferentes colores en los colores que sean sus favoritos también hay este tipo de hilo también de dos colores pero un poquito más opaco y necesitamos tijeras vamos a empezar bueno he escogido este que es de dos colores y entonces dependiendo del tamaño de la borla que ustedes desean hacer simplemente van a medir el tamaño y en este caso voy a hacer una borla de un largo más o menos de dos dedos y entonces voy a envolver el hilo le voy a dar 10 vueltas así 789 y 10 si ustedes quieren hacer esto un poquito más grande simplemente pueden poner tres dedos también lo pueden hacer marcando con un pedazo de cartón yo en este caso lo hago así y entonces miren en esta parte de aquí vamos a poner un pedazo de hilo y vamos a amarrarlo de esta forma para sujetar un lado de nuestra borla así entonces ahora esta parte de aquí la vamos a sujetar con otro pedazo de hilo por esta parte y le vamos a hacer una vuelta y dos vueltas y lo vamos a ajustar bien fuerte y le vamos a hacer un nudo ahora si ustedes quieren en el nudo pueden derramarle una gotita de pegamento para que no se desate es lo que yo hago a veces entonces nos va a quedar esto así voy a hacerle un nudo más y entonces ya tenemos listo prácticamente y entonces ahora simplemente vamos a recortar la parte de abajo así eso es y vamos a cortarlo así lo vamos a emparejar y miren nos quedó prácticamente la borla estos dos hilitos que quedaron arriba también lo vamos a echar hacia abajo y ustedes pueden ponerle una gotita de pegamento en el nudo si es que el hilo les queda muy resbaloso entonces así nos queda nuestra borla así es como nos quedan nuestras borlas espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial no olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal también los invito a mis canales de facebook diy maggi videos tutoriales ccf la casa de cartón tutoriales para niños y el nuevo donde están todos los videos maggi videos tutoriales en facebook gracias hasta la próxima y y y y y